Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Eldario, vehículos eléctricos. Esta vez vamos a hacer una vista rápida de los modelos de Super Soco, de la TC, TCX, CUX y la TC Pro. Antes de empezar este vídeo te indico que le des al suscribirte, a la campanita, a los comentarios y al like, que es gratis, así que no te despegues de tu asiento y dale play. En primer lugar vamos a empezar con la Super Soco TC1500. Este scooter eléctrico destaca por su diseño al estilo CafeRacer futurista, la cual es muy llamativa a la vista, así que no perdamos más tiempo y vamos a sus características. Tiene iluminación full LED tanto en luces delanteras como traseras y sus direccionales. Tiene un tablero análogo digital en lo que se podrá apreciar el nivel de la batería, temperatura del controlador, la temperatura ambiente y su velocidad. También consta con testigos de luces direccionales, las luces y lo que es el RD para ponerla a andar. Tiene un motor eléctrico Bosch de 1500 watts con potencia máxima de 2300 watts. Trabaja a 60 voltios 25 amperios con un par máximo de 150 newton metros y lleva una batería de iones de litio Panasonic 60 voltios 30 amperios que equivalen a 1800 watts de almacenamiento. Esta batería es completamente extraíble y se carga en 8 horas aproximadamente con un cargador estándar y si lleva un cargador de carga media rápida lo podrá hacer en tan solo 3 horas. La autonomía de este scooter en ciudad es de aproximadamente entre 65 a 70 kilómetros con una batería y con dos baterías es de 140 kilómetros de autonomía pero en ciudad. En lo que son las dimensiones de este scooter tenemos un largo de 1926 milímetros, en lo que es un ancho de 710 milímetros y la altura de 1100 milímetros y esto lleva un peso total con batería de 70 kilogramos. En lo que es la suspensión tenemos horquilla invertida de 35 milímetros en lo que es en la parte del frente y suspensión trasera con un mono amortiguador hidráulico. En lo que son los frenos tenemos frenos de disco tanto adelante y atrás no perforados. En lo que son neumáticos tenemos adelante un neumático de 90-80-17 y en el neumático trasero 110-70-17. Este scooter eléctrico tiene una velocidad máxima de entre 60 a 75 kilómetros por hora. Dentro de lo que es el manillar tenemos lo que son luces altas, la luz baja ya viene activada permanentemente, lo que son luces direccionales, un pito, el corta corrientes, no lleva lo que son luces de emergencia o estacionarias y lo que es el selector de velocidades. Tenemos la 1, la 2 y la 3. La 1 es la eco, la 2 es la número estándar y la 3 que es la bus o la velocidad speed. Este scooter eléctrico tiene un precio de nada más y nada menos de $2,880. Pues ahora vamos a pasar rápidamente a la Super Soco TCX que es el modelo deportivo de la gama de Super Soco. La TCX destaca por su estilo deportivo ya que esta es la única en lo que es diseños de Super Soco. Esta lleva un motor Bosch de 1900 watts con una potencia máxima de 2100 watts, trabaja a 60 voltios 32 amperios y genera un torque de 140 newton metro y lleva una velocidad máxima entre 60 a 75 kilómetros por hora. Tiene la misma batería de ion de litio removible como la TC1500 y comparte el mismo tiempo de carga estándar de 8 horas y semi rápida de 3 horas. También puede llevar dos baterías y su autonomía es la misma que la del scooter antes mencionado. En lo que es suspensión comparte lo mismo con la TC1500. En lo que es esta vez la frenada llevamos un disco perforado tanto adelante como atrás. Lleva de igual manera iluminación full LED tanto adelante y atrás y lo que son sus direccionales. Pero esta vez llevamos un tablero digital en la cual podemos observar lo que es la velocidad, temperatura, etc, etc. Y este scooter eléctrico lleva nada más y nada menos que un precio de $2889 dólares. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanlo a los comentarios. Y ahora llegó el tiempo de la Super Soco CUX o Cux. Es el último scooter eléctrico innovador de la marca de Super Soco. Es un scooter de segunda generación que es más avanzado que los scooters antes mencionados como la TC y la TS. El scooter está disponible con una única batería de litio extraíble de 60 voltios 30 amperios que proporciona al scooter un rango de autonomía entre 60 a 75 kilómetros. El tiempo de carga es rápida, bueno media rápida. Es de 3 horas. El scooter tiene un potente motor eléctrico Bosch de 1600 watts, 60 voltios 27 amperios con potencia máxima de 2000 watts. El par motor de esta máquina es de tan solo 130 newton metro. Pues si piensas que este scooter no tiene nada de maravilloso, pues estás equivocado. Déjame decirte que lleva equipada una cámara Full HD con visión nocturna que se encuentra en la parte del frente de este scooter y lleva incluido unos sensores y hasta un sensor de fuerza G que al momento de tener una cierta frenada fuerte pues automáticamente activará la cámara y ese vídeo llegará hacia tu teléfono móvil. El scooter está equipado con frenos de discos delanteros y traseros perforados. La COX también viene equipada como cualquier otros scooters viene con una guantera en lo que es en la parte del sillín. Esta también viene equipada con un puerto USB para cargar nuestros dispositivos electrónicos. La COX es un scooter completamente inteligente ya que se puede conectar con tu teléfono celular mediante una aplicación donde podremos observar también lo que es el estado de la batería, la velocidad y el recorrido que estamos haciendo. En lo que son llantas tiene medidas de 90 x 90 x 12 en ambas ruedas. Tiene una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora. En lo que son sus dimensiones tenemos un largo de 1782 milímetros, un ancho de 318 milímetros y una altura de 1087 milímetros. En lo que es suspensión de la CUX tenemos una horquilla convencional en lo que es en la parte del frente y la suspensión trasera doble amortiguador. Este modelo y los modelos anteriores tienen su motor en lo que es la rueda o mejor dicho motor hub. Esta tiene un precio de nada más y nada menos de $2,385 dólares. Y ahora pasamos al modelo de la Super Soco, TC Pro. Una moto eléctrica con bastante estilo. La TC Pro es un modelo especial único en todo el mundo y limitado a mil piezas. Por lo tanto cada modelo recibe una chapa con su número respectivo. Esta moto comparte las mismas especificaciones que la TC Max. Esta comparte el mismo diseño con la TC 1500 y la TC Max. Así que no perdamos tiempo y vamos a sus especificaciones. Esta también lleva un tablero análogo digital como la TC Max y la TC 1500. Consta con una batería extraíble de ion de litio de 72 voltios 45 amperios con una capacidad de 3200 watts y alcanza una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y tiene un motor central Bosch de 3900 watts 72 voltios 55 amperios. La autonomía es de 65 a 70 kilómetros a velocidades entre 60 a 70 kilómetros por hora. Sus dimensiones tenemos en lo que es el largo 1982 milímetros, en lo que es el ancho 740 milímetros y en lo que es el alto de 1031 milímetros. El tamaño de la rueda delantera tenemos 90-80-17 y lo que es la rueda trasera 120-70-17. En lo que son los aros de esta moto eléctrica se puede obtener tanto en aleación de aluminio o radiales. Las radiales cuestan un poco más y esta moto tanto como los demás scooters antes mencionados llevan llantas sin tubo o tubolares. En lo que son frenos también tenemos discos perforados tanto adelante como atrás y como en todos los modelos de Super Soco tienen el sistema de frenado CVS. ¿Qué quiere decir? Que si frenamos con el freno de atrás se frena también la rueda delantera a un 40% de su capacidad y sus frenos se encuentran en el timón tanto los delanteros como los traseros en este y en todos los modelos de la Super Soco. Esta moto consta con carga semi rápida de 3 horas de 0 a 100%. Esta tiene un precio de nada más y nada menos en lo que son llantas de aluminio de 4,285 dólares y lo que son llantas radiales como un precio de tan solo 4,385 dólares. ¿Tú que estás ahí? ¿Cuál de los modelos que acabas de ver te gustó más? Házmelo saber en los comentarios y no te olvides de dejar tu like y tampoco no te olvides de suscribirte ya que es gratis, nada te lo impide. Si te gustan las motos eléctricas no te olvides de suscribirte a mi canal, no te olvides que esto es el Dario vehículos eléctricos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!